Charlie y Alejandro hablan de cómo han superado la escasez de agua y el desarrollo de la sustentabilidad de sus viñedores. Nosotros aquí en la Viña Vilar tratamos de hacer lo más ecológico posible y sustentable. Obviamente que reciclamos, tratamos nuestras aguas grises para poder reutilizarlas, en el viñedo sobre todo, tratamos de hacer lo más orgánico posible, pero nos encontramos con la dificultad de las certificaciones orgánicas, porque es bastante costoso para una viña tan pequeña, así que omitimos por no aplicarnos a las certificaciones aún, aunque lo vamos a hacer, digamos, la naturaleza lo más posible sin certificación. Hacemos vinos naturales también, con negaduras espontáneas, sin adicción de sulfito, que es una tendencia mundial que está siendo muy aceptada, con un mercado muy de nicho, pero es muy interesante poder lograr buenos vinos dentro de esa gama. ¿Y cómo se logra eso? A nuestro juicio es con mucha higiene, mucha prolijidad dentro de la bodega, y eso es lo que tratamos de hacer. El mayor capital que tenemos los agricultores, los viticultores, es el suelo. O sea, nadie se preocupa y cuida más el suelo que los mismos agricultores. Bueno, los vinos nuestros son convencionales, no son orgánicos, porque para tener vino orgánico hay que tener fruta orgánica. Es importante entender que lo que se certifica es el campo, y uno tiene que pasar un periodo de tres años para transformar un campo convencional a orgánico. Y después de eso, la fruta que proviene de ese campo, ¿no es cierto?, o la semilla que proviene de ese campo, es orgánica. Nosotros no estamos metidos en la agricultura orgánica. Yo sí aprendí varias técnicas con el manejo orgánico, cómo monitorear insectos benéficos, cómo mantener ciertos equilibrios, que son cosas que uno adopta porque son beneficiosas y funcionan. El problema del agua aquí en Casablanca es algo que ocupa quedarse, y estamos muy afectados por ese tema. Somos un sector de Casablanca el cual se ve mucho más afectada que otras partes del valle, porque estamos en la parte más oriente, entonces la parte que se seca primero. El día de hoy nosotros tenemos que escoger qué regar, implicando darle favoritismo a algunos marquiles y reducir la cantidad de uva que producir. Así que es un tema no menor, hay que al luego pensar en cepaje o puerto injerto que sean resistente al agua, hay que replantearse, hay que investigar y adaptarse a esta nueva realidad que es tremenda. Y hoy día tenemos que hacer siembra para cosechar agua, entonces la agricultura se ha ido adecuando a esta nueva realidad de sequía y nosotros no estamos ajenos a eso, por supuesto, estamos preocupados de poder regar con menos agua, de poder cultivar con menos fertilizante, con menos licía y la parra es la verdad que es una planta muy resistente que se adecua a todas estas prácticas e incluso nos puede entregar frutas de mejor calidad.